También, así que no va a olvidarse de pasar por cada uno de los sectores de la Nueva Granada. Todas las tarjetas de crédito y débito. ¿Me decías que hay una promoción de tarjeta mañana? Mañana, sábado, dos cuotas sin intereses en todas. En todas las tarjetas. Todas las tarjetas de crédito. En todas las tarjetas. Así que aprovechando. Aprovechando para llevarse, por ejemplo, el asadito para el fin de semana. Tal cual. Tenés todo lo que es asadito, tenés todo lo que es verdura fresca que llegó hoy. Así que, nada. Perfecto. Y el guisito de lentejas que hoy no lo toca nadie. No, hoy dice pedro. Abajo. Pedro, hoy dice pedro. Bueno. Ah, claro, tenés razón. ¿Quién gana? River. River, no. ¿Quién gana, Ana? River. ¿Cómo hacen en la casa? ¿Gana River, gana Boca? Alguien armado está entrenando a usted, Pedro. ¿Alguien qué? Alguien armado está entrenando a los visitantes de la arena. Ah, sí. Bueno, vamos a sacar entonces, vamos a sacar, vamos por Nacho, Nacho Mayorista, Nacho Mayorista, a ver quién es el ganador, la ganadora, quién se lleva de Nacho. Amaro Gómez, 134, Nacho. Vamos con Tecnogar que hoy tiene el hot sale del lavarropa, el lavarropa Sanela, 500 revoluciones por minuto, 5 kilos y medio. Justo Vicentín, 088. Tecnogar, SP Indumentaria, que teníamos los buzos de SP Indumentaria, a tal talle XL. Analia Espontón, 597, SP Indumentaria, que con relojería Mitre, saludo para el amigo. Noemí Benica, 238, de relojería Mitre. Oliva, Mayorista Tectil, también, Luca Insaurralde, 074. ¿Vamos bien, Daina? Vamos bien. ¿Qué más tenemos? El Pichi, Bar El Pichi. Susana Fernández, 7,55 para la promoción del Bar El Pichi. La promoción del Pochoclero, el amigo Juanca, el Pochoclero, que lo van a encontrar en la Plaza 25 de Mayo, fin de semana. Gloria Rovere, 230, tiene pochoclo, tiene garrapiñada y tiene licuados. De la hostia, de la hostia, de la hostia, Mario Niklis para el premio, el obsequio de la hostia, 859 para Mario Niklis. Mario o María, Mario parece que dice, Mario Niklis. Y, ¿qué tenemos? El binguito del Cedía, el binguito del Cedía, ¿lo muestran? ¿Lo mostramos? El binguito del Cedía, este lo viene a retirar el lunes. Estela, Estela abregó, Estela abregó el binguito del Cedía, lo ponemos acá adentro para que lo venga a buscar. Y por último, cuatro entradas, mirá cómo sale, bien, muy bien. Cuatro entradas, cuatro entradas, ¿vale reto mañana? Sí. ¿Hay algo rojo? Sí. Los labios rojos. Olvídate. Los labios rojos. No, pero dijo prenda. Mariana Valdés, 707 para la retro. Mariana Valdés, 707 para la retro. Graciela Borda, 184 para la retro. Osvaldo Gómez, 403 para la retro. Y la última, Alberto Escarchiófolo, 686 para la retro. Nosotros, ¿lo qué? Ah, Lorenzo Ruiz Díaz, a ver, ese cumpleaños para Lorenzo Ruiz Díaz. ¿Y quién más? Se fue, se fue, se fue y nos vamos. Se fue y nos vamos. Que tengan un buen fin de semana. Por supuesto, aprovechen lo que hay en la nueva granja para este fin. Ah, Diego Díaz, eso era lo que tenía Diego Díaz. Teníamos previsto charlar con la hermana de Diego hace ya cuatro días, cuatro o cinco días que desapareció el DJ Diego Díaz. No pueden dar con su paradero. Ese es Diego Díaz. Si lo vieron, si lo conocen, si saben dónde está, comunicarse con la policía o con los familiares, si lo conocen, queremos que aparezca Diego DJ, conocido por supuesto. Y bueno, cuatro días ha desaparecido. Así que esperamos que aparezca pronto, la familia lo necesita. Nos encontramos el próximo lunes. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.